Este martes, tercera etapa del Lacar 2012, una etapa que llevará a los pilotos de San Rafael a San Juan en Argentina. Marc Coma y consortes deberán recorrer una especial de 270 kilómetros, mientras que para los coches la prueba cronometrada será 62 kilómetros más corta. Y es Marc Coma quien tiene el honor de abrir pista. Pero esta posición no es precisamente la mejor y en el primer punto de control quien realiza el mejor tiempo es Cyril Dupré. Tras el francés está el catalán, Rubén Faría se coloca en tercera posición. Le siguen Paulo González, Franz Verhoeven y Helder Rodríguez. Llega el kilómetro 182 y el tercer punto de control. La lucha en la cumbre entre Cyril Dupré y Marc Coma sigue vigente. Solo dos segundos se separan las dos estrellas de KTM. Pero un error de navegación va a trastocar los planes del vencedor de la prueba 2011. Marc Coma va a seguir durante varios kilómetros el camino trazado para los coches. Se ve obligado pues a dar media vuelta y pierde mucho tiempo dejando el camino libre a Cyril Dupré. Mientras, el francés sigue el camino correcto hacia el oeste. El error del primero permite a Cyril Dupré imponerse con su KTM en la llegada a San Juan. Ningún otro piloto ha conseguido seguir el ritmo infernal del francés que termina con 13 minutos y 4 segundos de ventaja sobre el catalán colocándose a la cabeza de la general. Tras Dupré están ahora Marc Coma a 10 minutos y 12 segundos, David Castor a 17 minutos y 16 segundos y en cuarta y quinta posición están respectivamente Francisco López y Helder Rodríguez. En coches el duelo entre Minis y Hummer va a marcar una vez más el ritmo de esta tercera etapa. Este fan Peterhansel ha salido 3 minutos después de nacer a la Tilla, vencedor ayer en San Rafael y todavía no ha ganado ninguna especial este año. Por lo visto hoy el francés quiere ganar. Prueba de ello es que pasa primero por los puntos de control número 1 y 2. La jornada es excelente para los Minis pues Nani Roma y Christophe Holovczyk siguen al francés. Detrás están Gignel de Villiers, Ricardo Leal dos Santos, Nacer a la Tilla y Robbie Gordon. Pero el panorama no es tan alentador para Peterhansel. Al paso del tercer punto de control queda en quinta posición de la especial. Nani Roma toma el mando de la carrera. El español no da tregua pues se impone al polaco Christophe Holovczyk. Detrás de los dos Minis están los Hummers de Nacer a la Tilla y Robbie Gordon. En la general Stefan Peterhansel cede su puesto de líder a su compañero de equipo Holovczyk. Robbie Gordon es ahora tercero que sigue en Gignel de Villiers y Nani Roma, vencedor del día.